Con la gamificación, todos ganan. CECID 9, Desarrollo de Software, BTVD Polivirtual. Carmen Anaya Pablo, Fernando Santiago Vega, Diana Lisbeth, Vaquero Negrete. Gamificación de la Unidad de Aprendizaje de Inglés 1 del BTVD CECID 9, mediante la creación de un escape room utilizando la herramienta Genialy con la finalidad de desarrollar competencias lexicogramaticales en los estudiantes de la modalidad virtual. Es una tendencia que en la actualidad grandes corporaciones han transformado su serio ambiente organizacional en uno más divertido. ¿Qué sucede cuando a los niños no se les permite jugar? Se ensombrece su estado de ánimo y se invaden de pesimismo. Lo mismo sucede en nuestras aulas. Lejos encontramos ahora las metodologías basadas en el aprendizaje memorístico con contenidos descontextualizados de la realidad personal y profesional de los estudiantes. La desmotivación o la apatía es algo que tenemos que combatir y la gamificación es una potente estrategia metodológica para conseguirlo. Sánchez Montero. La educación no ha sabido satisfacer algunas necesidades, puesto que los intereses de los estudiantes cambian, sin embargo, no así las metodologías de enseñanza. El hecho de que los estudiantes no sean lo suficientemente motivados por los entornos de aprendizaje presenciales o virtuales contribuye al incremento de las tasas de abandono, mucho más altas cuando nos referimos a la modalidad virtual. La desmotivación en el aprendizaje. El alumno desmotivado proyecta sentimientos de frustración y desagrado. También presenta dificultades en su rendimiento académico. Esto le genera problemas en el bienestar personal a largo plazo. Inicia procesos de deserción por ansiedad y encuentra dificultades en la vida académica que desembocan en desilusión, lo que ocasiona abandono escolar que mermará su vida profesional. Es necesario transformar a nuestros docentes en agentes de motivación dentro de las aulas, que tengan capacidad para resolver dudas de forma oportuna y que se conviertan en verdaderos facilitadores de aprendizaje. La gamificación es una metodología emergente cuyo objetivo principal es fomentar la motivación y el compromiso de los docentes, aunado a que contribuye a propiciar el aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes. La gamificación ha demostrado incrementar el nivel de compromiso de los docentes. Si estos se encuentran motivados, sus logros académicos serán más fáciles de alcanzar. McGonigal considera que todos los juegos poseen cuatro rasgos comunes, una meta, reglas, un sistema de retroalimentación o feedback y la participación voluntaria. Valderrama señala que el juego es una actividad intrínsecamente motivadora en la que nos implicamos por puro placer. Cualquier actividad lúdica contribuye a dinamizar los contenidos, promueve la interacción de los participantes y fomenta la toma de decisiones, coadyuva la creación de estrategias a corto, mediano y largo plazo. Esta actividad nos otorga la oportunidad de arriesgar sin sufrir consecuencias catastróficas. Es un aprendizaje basado en la simulación y práctica, incrementa la motivación, fidelización de los estudiantes, también facilita la comprensión de lo aprendido. El aprender haciendo transforma el aprendizaje en significativo, propicia que los participantes se desenvuelvan en diferentes contextos y que desempeñen diferentes roles. Aunado a ello, jugar nos enseña a respetar reglas y a los jugadores. Ventajas y beneficios del juego Aumentan la motivación, aprendemos junto a otros, facilitan la reflexión, eliminan el miedo al fracaso, fomentan el aprendizaje significativo, propician un aprendizaje más competencial e intentan mejorar al mundo. Utori y Hamari señalan que uno de los objetivos de esta metodología es convertir entornos no lúdicos en escenarios más divertidos y atractivos. Esta estrategia se estructura con base en dinámicas y mecánicas de juego. Deloitte señala que la gamificación pretende explotar la esencia de los juegos, diversión, participación y pasión. Uno de sus principales propósitos de esta es el de contraponerse al aburrimiento y a la desmotivación, principalmente el que presentan los estudiantes al enfrentarse a tareas complicadas o repetitivas. Una definición más amplia de gamificación es la de E. Pérez López. Cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura que le permita alcanzar una finalidad educativa cree trasciende el final de la experiencia a partir de un propósito apasionante y donde los retos y recursos que plantea el docente, guía pero no protagonista, deberán estar coherentemente integrados en la narrativa que se haya construido. Cornela Esteban y Libruzzi destacan que las propuestas gamificadas resultan motivadoras para los estudiantes y en general ello suele ser sinónimo de predisposición y participación activa del aprendizaje, lo que resulta de gran ayuda para llevar a cabo la labor de los docentes y se traduce en una mejora del rendimiento académico por parte de los estudiantes. El implementar estrategias de gamificación dentro del aula implica que los estudiantes empleen diferentes tipos de herramientas, fomenten el trabajo colaborativo mediante el desarrollo de proyectos en equipo, incentivan la toma de decisiones y de esta forma se acrecientan las habilidades relacionadas con aspectos vinculados con el control, la cooperación y la competencia. De esta forma logran acceder a una educación con valor real para ellos. Lee y Hammer señalan que la gamificación es una oportunidad para hacer frente a dos problemas en la educación, la motivación y el compromiso con la tarea. Sánchez Montero resalta que con base en el informe realizado por la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación, las escuelas se transformarán para el 2030, las clases magistrales desaparecerán y el profesor tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. El currículo estará personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante. Se valorarán las habilidades personales y prácticas más que los contenidos académicos. Internet será la principal fuente de conocimiento y el inglés la lengua mayoritaria. Atributos de la gamificación. Activa la motivación por el aprendizaje. Brinda retroalimentación constante. Fomenta un aprendizaje más activo. El aprendizaje se convierte en más competencial. Se incrementa el compromiso con el aprendizaje y se fomenta la fidelización. Contribuye a desarrollar el aprendizaje activo en los estudiantes. Sus resultados son más medibles. Genera competitividad a la vez que colaboración. Los alumnos son más autónomos y diversos. Fomenta la participación. Desarrolla la creatividad. Es una metometodología que puede integrar otras estrategias didácticas. Brinda retroalimentación constante. Y activa la motivación por el aprendizaje.